Hola chicos y muy buenas, estoy, he parado, he parado en medio de la nada, paso todos los días por aquí Pero, hoy, ha llegado el día en el que voy a hacer una foto de paisaje Ahora, ¿qué es lo que tiene esta foto de importante? El tema es que ahora voy a hacer dos fotos, voy a hacer una foto normal y corriente en formato RAW con la Pentax K1 Pero después haré una foto con la función desplazamiento de píxeles de Pentax Que es una pasada, lo probé en casa, me impresionó y dije, hay que hacer un paisaje chulísimo Para realmente comprobar la nitidez y luego verla en Lightroom, así que me pongo con esto Para poder activar este ajuste hay que ir a la tercera pestaña de fotografía y a la función que se llama resolución desplazamiento de píxeles Lo que hace esta función es utilizar el estabilizador de imagen integrado en el sensor para moverlo Varios píxeles hacia arriba, abajo, izquierda, derecha y hacer cuatro fotos de lo mismo Pero utilizando diferentes píxeles para tomar la información del mismo punto De esta forma nos da muchísimo más nitidez y unos colores mucho, mucho más correctos Vale, he hecho la foto normal Ahora, he puesto la cámara con temporizador de dos segundos O sea que después de dos segundos va a disparar y lo que va a hacer es cuatro fotos seguidas Que luego va a mezclar en un archivo RAW muy grande Es una pasada, es un invento casi de ciencia ficción A ver si funciona Vale, esta es la fotografía Vamos a ponernos en el ordenador a ver lo que hemos hecho A ver realmente qué diferencia hay Porque claro, son dos fotos con exactamente la misma cámara El mismo objetivo, el mismo enfoque, los mismos ajustes Y veremos claramente si esto tiene algún efecto o no tiene ningún efecto Y además, pues vamos a hacer alguna edición así un poco guapilla Vale Bueno chicos, me voy para casa A ver, aquí tenemos las dos fotos importadas Esta es la primera Que es la normal en formato RAW Pero foto normal Y esta es la segunda Como puedes ver, los ajustes son idénticos F8, hizo 400 Un ciento sesentavo con 24 milímetros Y esta es idéntica Si vamos a los archivos Veremos que la primera pesa unos 43,9 megas Y la segunda 163 megas Por lo cual realmente parece ser que Que incluye como si fueran las cuatro tomas que ha hecho En formato RAW Para compararlas lo que yo haría es Acercar en cualquier sitio donde haya detalle Y lo primero que te quiero decir es que Esta nitidez tal cual está Ya es bastante buena Yo diría que es mejor que la nitidez de Mi 5D Mark III Y si pasamos a la siguiente imagen Pues es muchísimo mejor Fíjate en esta parte de aquí Porque es donde hay más contraste Y se notan más los detalles Esta es la de Pixel Shift O desplazamiento de píxeles Y vuelvo a la normal ¿Ves? Es una pequeña diferencia Pero para los fotógrafos que se dedican a los paisajes Yo creo que es una gran diferencia Porque, claro Yo a esta fotografía le puedo aplicar Puedo mejorar la nitidez en Lightroom Para conseguir que más o menos sea como esta No es que no pueda hacerlo Pero en la segunda situación Realmente el archivo original Ya es tan nígido ¿No? Entonces Tenemos muchísimo más información Lógicamente Este modo no está pensado Para hacer fotos de retrato Aunque dicen que funciona bien Con fotos con poco movimiento Pero yo creo que no sería muy apto Sin embargo Si creo que es una opción genial Para los fotógrafos que se dedican a paisajes Y aquí voy a ampliar a tres veces O sea un 300% Que es muy exagerado Pero bueno Por cierto Te recomiendo ver este video en Full HD Y todos los demás que hago Porque cuando muestro este tipo de cosas Para poder apreciarlas Tienes que poder ver los pequeños detalles Esta es la foto normal Y esta es la foto con la nitidez mejorada Fíjate en el Por ejemplo En el número 2 De 24 Se nota bastante diferencia Claro Esto es a 300% Lo normal es que lo veas así Si estás viendo este video en Full HD Estás viendo lo mismo que veo yo en la pantalla Y se nota Claramente La diferencia Esto se va a notar muchísimo A la hora de hacer una impresión Se va a notar muchísimo Y aquí estamos Pues vamos a hacer alguna edición De esta fotografía Por cierto Estos dos archivos Te los voy a poner en la descripción Para que puedas descargártelos Y jugar un poquito con ellos Junto con otros Que en otras pruebas Voy a ir mostrando Pues estoy buscando la mejor forma Para que puedas descargártelos Así que cuando suba este video Lo vas a encontrar abajo En la descripción Vamos a revelar Vamos a hacer una edición Esta foto está un pelín subexpuesta Porque quería tener Muy bien Capturadas las nubes Por lo cual Ahora si voy a subir la exposición Una cosa así Voy a recortar en un formato De 16x9 Porque también voy a utilizar esta foto Como portada de este video Lo único que no me ha gustado Es esta bahía por aquí Pero bueno Que vamos a hacer No la voy a quitar ahora Este encuadre me gusta Y podemos mejorar un poquito Los colores Por cierto Otra cosa que Puedo añadir Respecto a la Pentax K1 Es que los colores Que era son muy Pero que muy naturales Y esto me ha sorprendido mucho Siempre he tenido que Distinguir entre Los colores de Canon Y los colores de Nikon Que son diferentes Pero esta Se diferencia De las otras dos marcas En que los colores Son naturales O sea No es que sea Me gustan más O me gustan menos Es que son naturales Son más cercanos A la realidad Por lo menos En los modelos Que yo conozco De Canon y Nikon Bien Pues voy a mejorar Un poquito Los negros Voy a activar esto Para ver realmente Donde estoy Tocando Como ves Cuando activas esto Por si no lo sabes Si te pasas Te está mostrando Donde está quemada La imagen Hacia las sombras No hay ningún problema Con quemar un poquito Pero claro No hagas una cosa así Porque si lo imprimes Todo lo que ves en azul Será de un mismo color Será un negro total Por lo cual Hay que andar con cuidado Voy a subir aún más La exposición Voy a bajar un poquito Las luces altas Pero me gustaría Crear más contraste En el cielo A ver si con esto Lo voy a hacer bien Así un poquito Bajando la exposición Y aumentando el contraste Pero sin llegar A este color azul Ya artificial Una cosa así Ahora mejoraría Un poquito La parte de abajo Concretamente Los tonos Verdes Por aquí Del césped Lo voy a quedar un poquito Y un poquito más De saturación Una cosa así Y aquí voy a hacer lo mismo Más que nada Para que destaque Un poquito más Esto ya es mucho Me estoy pasando Pero una cosa así Me parece Me parece buena De hecho Según el histograma Puedo subir un poquito Más la exposición Sin peligro De que algo se queme Y está bastante bien Y claro Ahora normalmente Añadiría nitidez Pero es que no sé Si añadir nitidez En este caso Como que va a sobrar ¿Sabes? Porque Bueno Un poquito de nitidez Estaría bien Pero sin pasarme Porque fíjate Lo nitido que está todo Yo creo que Creo que esta Esta función Realmente Es La clave Para fotógrafos De paisajes Y cosas que requieren Más nitidez De lo De lo normal Más que nada Cuando se va a imprimir Algo Y básicamente La puedo dar Por hecha Yo no soy un fotógrafo De paisajes No soy un artista De este tipo Seguramente Muchos de vosotros Sois muchísimo Mejores que yo Pero este video Tenía como fin Mostraros La opción De pixel shift O de desplazamiento De pixeles De pentax Descargaros los archivos Jugad un poquito Con ellos Comprobar por vosotros mismos Si realmente es así Si realmente os convence Porque Que mejor Que poder descargarlos Y probarlos Vosotros mismos Compartid este video Si os ha gustado Para que más gente Pueda conocer Las características De esta cámara Las capacidades Que tiene Porque Muchos Han dejado Comentarios Muy positivos En el otro video Que hice sobre esta cámara Así que Nada Compartidlo Dadle a me gusta Algún comentario Si tenéis alguna duda Y nos vemos En el siguiente video Chicos Hasta la próxima Chao